¿Quién te tengo que mandar para que te cobren esa plata? A mí no me amenacio, si no, no le pago ni mierda, es más, no lo vas a pagar. Regale a tu amiguito que lo estoy buscando para matarlo. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Brian, ¿de qué ciudad te estás conectando en este momento? En este momento estamos desde Medellín. Cuéntame, ¿cómo empezó tu envolvimiento en la película? ¿Cómo fue que el director te encontró? ¿Cómo empezó todo esto? Eso fue en una batalla en Moravia. Yo estaba en una batalla en Moravia. Cuando me sacaron en primera ese día para rematar, perdí. Pero yo siempre tengo como la actitud, ¿cierto? Entonces, a pesar de que perdí, se me presentó una persona. Que se me presentó, me dijo que era de una película para un casting. Y me hicieron la invitación. Yo como no sabía actuar, entonces yo les dije que muchas gracias, pero que yo no sabía. Entonces me dijeron, vaya, tómese la oportunidad. ¿Tú nunca habías actuado antes? No, pues en videos musicales míos. Sí, claro, en videos musicales y así, pero nada así. Claro, claro, con un script y cosas más elaboradas, no así. Eso, y ya después de que pasó eso, me dieron la cita del día que era. Y ya, ese día. ¿Y qué recuerdas de ese casting? ¿Cómo qué cosas te hicieron hacer? Pues del casting me acuerdo muchas cosas, como que ellos fueron por mí hasta donde estaba estudiando para poder ir, porque tenía cierta dificultad. Me acuerdo de los compañeros que estaban conmigo en el casting, del profesor que nos enseñó lo de respiración. Me acuerdo mucho de las compañeras que estaban haciendo el casting también. ¿Qué tú crees que el director, Henry Rincón, ¿qué crees? Estaba Henry en los castings, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, él siempre estuvo presente, cada día. ¿Qué crees que te dijo él que vio en ti que podías representar a Tato? Pues no sé, pronto yo creo que lo que viene a ser la realidad, sí me entiendes, de no tanto los raperos, sino como el personaje la vive, la siente. Creo que de pronto yo tenía cierta similitud con el personaje que me iba a poner, como que me podía salir un poco natural por lo que ha pasado el muchacho y por lo que pasa de pronto yo, ¿cierto? ¿Tú te sentiste relacionado con el personaje en ciertas cosas? Como que, ah, mira, esta historia es muy similar a la mía. Sí, en muchas cosas sí somos parecidos, Tato y yo. ¿Cómo qué cosas? Como en el rap, como se la viven, en lo leal que es con las amistades, como ese cariño que le cuida cada persona, como lo sincero que es, en la humildad que vive, sí me entiende, como que la pobreza lo ha hecho un ser humilde, un ser que apoya, que apoya, que comparte, que siente, que la vive. Entonces de pronto... Sí, porque el personaje se mete en líos con la gente del barrio, pero se nota que tiene un buen corazón, ¿verdad? O sea, trata de obrar de manera buena, o sea, tiene humildad cuando va a buscar a su abuelo y su abuelo lo bota, pero él trata de ganársela, pues, ¿no? De ganarse su cariño. Exacto, exacto. Es un pelado humilde, un pelado luchador, un pelado que le ha tocado difícil, pero igual no... siguió, pues, supongo que siguió y que es eso, es como la humildad del personaje lo que más me identificó con él. ¿Y la escena de la batalla de rap que se ve casi al principio de la película es muy similar a como es en la vida real, lo que tú participas? ¿Es así como se hace en medio del barrio, en medio de la oscuridad? Sí, es así literalmente. De hecho, es más complicado porque llega a veces la policía por no tener el permiso del sitio, del lugar, pero es así, hacen un círculo con más gente, de hecho, y ya llaman a los batalladores, a los freestylers, y ya, es así. ¿Y cómo tú te preparas para esas batallas? O sea, ¿es una práctica de los insultos? ¿Cómo es? No sé, me da curiosidad, ¿cómo se prepara uno para esas batallas? Pues, yo me preparé, digamos, toda mi juventud, ¿cierto? Toda mi niñez y mi juventud, rapeando. Yo rapeaba todo el tiempo, todo el tiempo rapeaba, y ya cuando llegaron las batallas se me dio muy fácil porque en cierta manera yo soy un poquito alegre, un poco como charlatán con ciertas cosas, le cojo el humor a las cosas rápido, ¿cierto? Ajá, ajá. Entonces, al yo saber conectar las palabras, al saber siempre conectar cada palabra con la otra, al tener una mente como creativa para el humor, creativa para los, sí, rápida, por decirlo así, se me presta muy, se me presta todo para yo llegar ese día y rapear, ¿cierto? A veces gano, a veces no, pero es más que todo eso, yo entrené toda mi juventud que es rapear y la mente se conecta cada vez que lo hago, entonces yo solo rapeo, cuando me nace rapeo, rapeo y ya cuando hay evento, batalla, voy. Porque me imagino que hay un elemento de rapidez mental porque los insultos que le tienes que dar a tu oponente, o sea, tienes que fijarte en ese momento de qué lo agarro, pues, ¿no? O sea, ¿qué le veo? ¿Qué dijo él para yo contestarle? Y me imagino que para eso uno no puede prepararse porque tú no sabes quién vas a tener al frente en ese momento, entonces se tiene que venir una rapidez, no sé, no sé qué es el proceso, pero te digo, o sea, me imagino que por muchos tiempos te has preparado en qué le agarra a una persona que se vea así o qué le agarra a una persona que se vea allá y ahí es tu memoria, pues, ¿no? Que conecta las cosas. Sí, sí. Sí, eso es así, uno no puede preparárselas, o usted puede preparárselas, pero en el momento en que le van a tirar, al usted irse para otro punto, si a usted le hablan de camisetas, si usted habla por allá de un carro, usted se va a notar un poco que es preparada, ¿sí me entiendo? Más diferente, o se vive más el momento si a usted le hablan de camisetas, si usted responde de camisetas, ¿sí me entiendo? Digamos, a veces uno tiene un recuerdo, o uno a veces dijo una rima que la dijo por ahí sin que nadie la escuchara, usted solito, de pronto le salió alguna vez, y en ese momento se le vino esa idea y al decirlo usted la dijo, puede ser más fácil, pero de prepararlas y así escritas y que la vaya a tirar, casi siempre el que hace eso pierde o se descubre que la escribía. O sea, es mejor la improvisación, la agilidad mental, me imagino, en ese momento. Sí, claro que sí. Dime, y la filmación, bueno, me dijiste ya, en Medellín me dijiste que fue la filmación de la película, ¿correcto? Sí, señor. Se metieron a barrios naturales, que me imagino que pueden ser un poco peligrosos, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿entraban y pedían permiso a la gente? ¿Cómo fue eso? Lo que tú recuerdas. La verdad, yo no sé, el director, cómo pedía los permisos o cómo hacían, pero sí entramos a varios barrios reales, a varios barrios que de pronto son calientes o que tienen vuelta, pero todo muy respetuoso, la gente nos respetó excelente, nos trataron muy bien en cada barrio que íbamos. Tú hablas con muchas jergas durante la película, ¿verdad? Porque hablas con un muchacho de barrio que habla de esa manera. Mira, ¿el script era así, con esas palabras, con esas jergas, o tú le pusiste un poco de tu propia improvisación, de cómo se dice? La verdad, el director me dejó improvisar un poco, entonces yo me tomaba el papel muy, muy en serio, ¿cierto? Como si, como la persona, el personaje, Tato. Y al ver el personaje yo sabía cómo va a hablar, ¿cierto? Entonces sí, sí es como que me daban el permiso de hacerlo y al yo saber, pues algo muy normal en mí, entonces lo he decidido. Aparte de las palabras que te dejó quizás un poco improvisar, ¿recuerdas? Porque a veces durante las filmaciones se dan momentos que son momentos mágicos, ¿no? De que se da una improvisación, que hiciste algo que no estaba en el papel y el director lo deja como que, ah, mira, así quedó mejor. ¿Te recuerdas algo así que sucedió de improvisación en el momento y que al final salió en la película? Sí lo recuerdo, pero no sé si... No se puede decir en ese momento. Ah, ok, ok, está bien, está bien. En el trailer. Claro, sí, sí, estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo. Y bueno, aparte de filmar en la ciudad, una parte también fue en el campo. ¿El campo o qué? ¿Dónde se filmó las partes del campo? Es en el bonito pueblo de Santa Elena. En Santa Elena es donde filmó la parte del campo, algo muy... ¿Es lejos de la ciudad, de las partes de la ciudad o es cerca? Está unas horas, por allá dos horas de Medellín, o una hora creo. No está tan lejos, en realidad no está tan lejos. Y este, ¿qué te gustó más, filmar en las partes del campo o en la ciudad donde te sentiste más cómodo? Imagíname la ciudad. Los dos tienen sus puntos, porque el campo es... Yo soy un amante a lo que viene a ser lo natural, a los animales, los paisajes, los miradores, los amo, si me entiendes. Entonces, allá habían atardeceres que yo nunca había visto, había espacios de campo abiertos enormes, animales por montones. Entonces, creo que me sentía muy bien en el campo. La ciudad porque me la vivo más a lo que es día a día, ¿cierto? Entonces, de pronto el campo era algo más nuevo para mí. Y, pues, me gustó mucho. ¿Te gustó más cómodo? Sí. Inclusive las partes que te dieron con la pala para que excavaras, sí, ¿tú todo bien con eso? Sí, claro. Igual yo siempre he sido un joven, como decirlo, trabajador. Yo siempre he tratado de salir adelante. Entonces, me ha tocado igual muchas cosas, ¿cierto? Entonces, nada de eso me parecía como de otro mundo, que no lo podía hacer. Eso me parecía bien. ¿Cuántos días en total fueron de grabación de la película, desde que empezaste a grabar hasta el final? Solo desde que empecé a grabar. No antes, ni cuando me contrataron. No, no, no. Solo desde que empecé a grabar. Claro, los días de producción, que con cámaras, con actores, con todo. Fueron por ahí dos meses, dos meses y medio. Oh, dos meses. Fue bastante largo. Sí. Creo que dos meses, dos meses y medio, si no estoy mal. ¿Pero continuo así todos los días o hacían pausas largas? Todos los días, todos los días, todo el tiempo. Jornadas de 16 horas, 17. Ya me contaste de que tú te sentiste relacionado con lo que le pasaba al personaje, pero la verdad hay partes emocionales cuando hablan, por ejemplo, de cosas que no voy a hacer un spoiler de la película, pero cosas bastante emocionales que me parece que tus reacciones son bien naturales. No se ve como un primer actor, la verdad. ¿Qué crees que emocionalmente hiciste para tratar de meterte en esas escenas? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Qué ejercicio mental hacías? De hecho, yo soy una persona que trata de mantener siempre alegre, ¿cierto? Siempre con una motivación, con un motivo de sonreír. Aunque tengo cierto peso o ciertas cosas que hay veces me desaniman. Aunque yo sé que están ahí y que tengo que luchar con ellas, pero trato de no pensarla, ¿cierto? Entonces, cuando me tocan las escenas más duras, más sentimentales, solo dejaba como caer todo el peso, dejaba de sostenerlo. Entonces, pensaba en lo que me pasa, en lo que me pasa, en lo que me sucede y ya el sentimiento estaba. Entonces, ya solo era una emoción. O sea, tratabas de recordar partes emocionales de tu vida para meterte un poco en ese plano emocional. Sí, claro. Eso era lo que utilizaba porque yo quería que todo fuera como más natural, ¿cierto? No que fingir las cosas o que un llanto fingido. Pues yo trataba de que si era llanto, era llanto y tratar de llorar de verdad o son de manera uno el sentimiento, ¿sí me entiendo? Esas son técnicas de actuación que usan actores bastante recorridos. O sea, ¿tú lo aprendiste o alguien te enseñó ese tipo de cosas? Porque son técnicas bastante elaboradas. Pues a mí me enseñaron lo de la respiración. Me enseñaron para sentirme asustado, agitado, cansado, relajado, ¿cierto? Pero es que creo que lo de llorar no es tan fácil de enseñar. Así como esté triste ya y llore. Creo que me daba más lidia yo tratar de hacer una respiración porque eso sí me lo enseñaron, una respiración para llorar, para que el ojo me lagrime. Ahora creo que es más difícil eso, que recordar algo malo que me haya pasado y que de pronto me pese en ese momento y que hasta me duela, digamos. Entonces, de pronto hay gente que le queda más fácil la respiración o tienen los sentimientos como de pronto ya se desahogaron, entonces no les da para desahogarse otra vez cada vez que lo piensen, ¿sí me entienden? Pero a mí como yo hay veces trato de siempre estar contento, de siempre estar alegre, no ver un problema. En el momento en que lo veo y descargo ese peso, sale el sentimiento de inmediato. Entonces, pero me quedaba más fácil a mí. Yo mismo lo descubrí que me quedaba más fácil. ¿Y a partir de esta experiencia que tuviste con la película, te ha interesado este mundo de la actuación? ¿Te ves actuando en otras cosas que te puedan llamar? Sí, claro. De hecho, yo traté... El primer sueño mío de niño era ser actor, ¿cierto? Sí. Yo no sé, yo no podía creer que le pagaran a la gente por salir en la televisión. Yo solo decía, pues, un niño decía como que ese era el sueño, ¿sí me entiendes? Eso era lo más. Yo pensaba, una vez fui a un casting, cuando era niño, mi hermanito Sebastián, que es el que compone conmigo, me acompañó. Y, de pronto, yo al ser un niño, estaba nervioso. Me reí, ¿cierto? Me reí en la escena cuando el otro actor hizo algo que, de pronto, me pareció exagerado y me reí. Entonces, sé que no me tomaron en cuenta. Entonces, yo dije, no, de pronto eso es muy duro. Y no lo seguí a hacer. Eso fue hace, cuando tenía por ahí, 13 años. Oh, ok. Y ya, entonces, llegó la música a mi vida. Y, gracias a la música, volvió, pues, cumplí el sueño, cumplí el sueño del niño que era actuar. Claro, claro. Entonces, yo soy como motivado a seguir en la actuación. Sí, me gustaría bastante. Porque me imagino que cuando tú, sobre todo cuando haces batallas de rap, hay bastante de actuación, de poner una fachada más fuerte, más ruda, ¿no? Porque hay mucho de eso, de tener el ego alto a la hora de batallar, me imagino, ¿verdad? ¿Hay algo de actuación con eso? Sí, claro que sí. Sí, de hecho, a mí me dicen el estilo más burlón, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo tengo ese personaje desde que entro a las batallas, o sea, que es algo. Entonces, lo que me toca a mí hacer es entrar alegre, entrar, saber qué es lo que voy a decir. Tengo que decirlo con mi gracia, así esté aburrido, así esté contento, porque el resto voy a perder. Entonces, ahí cuando entró el personaje, soy LPZ, soy LPZ, soy el estilo más burlón. Nada que ver con Brian, nada que ver con Tato. Claro, claro, claro. ¿Cómo nació en ti esto del rap? ¿Qué es lo que te inspiró a meterte en esto del rap? Lo que me inspiró fue un tío, un tío que rapeaban los buses, ¿cierto? Rapeaban por monedas, y él vive en mi casa. Entonces, yo, ¿cómo decirlo? Era un niño en el que uno se sorprende con muchas cosas. Y ellos rapeaban toda la tarde en la plancha, en el balcón de mi casa. Todo el tiempo eran con un bafle, con una grabadora y vestidos anchos, anchos. Y siempre, y todo el tiempo, y se amanecían. Y en un, por cosas del destino, mi tío muere. Y ese mismo, cuando llamaron, no sé qué pasó, pero algo como que me entró. Yo sentí que algo me entró, y un día, escuchando una canción de Zona 8, creo que se llama Juan Pepito Andolero, que es un clásico acá en mi tierra. Era una canción, la cual, es vieja escuela, como lo dicen acá, ¿cierto? Y escuchándola en una biblioteca en la cual uno mostraba la cédula y le daban una hora de internet. Porque en ese tiempo no teníamos computador. Y mis amigos y yo íbamos hasta la biblioteca, dábamos la tarjeta de identidad y nos daban una hora de internet y al salir nos la entregaban. Entonces, escuchamos la canción, escuchamos Juan Pepito Andolero y Sobreviviente. Y yo al escuchar a las dos canciones me fui como a tratar de hacer una canción y ellos también, entonces éramos tres, tratando de componer, los gemelos y yo, tratando de componer. Cuando yo traté de seguir en el balcón de mi casa, siendo un niño, ellos iban a ahogar fútbol y yo trataba y seguía. Claro, claro. Hasta que ya les canté a ellos a ver cómo les parecía y ellos decían, ah, no está bien, que tiene buena letra o cosas así, ¿cierto? Niños, pues. Y ya cogí yo eso así como obsesión en, yo soy rapero y yo quiero ser rapero y yo voy a ser rapero, pero voy a hacer las cosas bien. Claro, claro. No voy a rapear. O sea, porque me dé monedas, voy a tratar de llevarlo un poquito más allá. Igual voy a trabajar como cualquier persona normal, solo que voy a querer rapear. Y siempre tuve esa mentalidad, entonces siempre traté de hacer la música mía como por amor, como por gusto. Entonces yo no decía para cantar en el colegio, yo no decía para cantar en algún lugar donde de pronto ni me conocían, porque no me gustaba sentir como esa sensación de el pelado que está haciendo ahí o ese pelado quién es. Lo que siempre me ha gustado fue cuando yo cante, que la gente que esté como que aprecie lo que hago, ¿sí me entienden? Entonces siempre fue así, escribía y le mostré a mis hermanos o iba y grababa, recogía trabajando en domicilios y recogía el dinero. Iba y grababa, decía al productor que cómo le parecía, me decía que bien, le compraba la pista original porque no me gustaba grabar con pistas de internet. Y ahí después al tiempo cuando ya recogía la otra plata, le pagaba la grabación y ya ahí salía una canción original, ¿sí me entienden? No era el mejor rapero, ni era lo más pegado, pero era algo muy seguro, ¿sí me entienden? Era algo propio, la pista era mía, la letra era mía, la grabación estaba profesionalmente para yo ser un niño, entonces siempre fue eso, como las ganas de hacer las cosas bien, las ganas de demostrar lo que yo sé y lo que puedo hacer. Las personas que nos escuchan que a lo mejor quieren escuchar tu música, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Hay un disco, una página web? Dinos. Claro que sí, en YouTube me escuchan como LPZ, así, E-L-E-P-Z. Hay canciones muy buenas, sé que les va a interesar de pronto lo audiovisual, de pronto el sonido. Estamos tratando de cambiar la monotonia en cuanto al rap, que siempre se ha bombado, cosas así, entonces espero que lo disfruten en Instagram también. Sí, más que todo estamos de estreno últimamente con Cuántos Están. Es una canción con un colega muy, me ha llegado al equipo y a lo bueno de acá en Medellín. ¿La podemos encontrar esa canción en tu canal de YouTube? Sí, claro que sí, Cuántos Están, LPZ, ahí les aparece. Perfecto. Brian, ¿te animas a tirarte una rima? Agárrame a mí de punto si quieres algo sobre esta conversación. ¿Me puedes tirar algo para ponerlo, para cerrar esta conversación? Bueno, claro que sí. Vamos a rapear porque estoy adentro y no estoy afuera. A escuchar a la ciudad de las fieras. Vamos a ver la película o lo que sea de cine. A ver si están cerradas las salas de cine. Las vamos a abrir porque no somos los chicos de revista. Es más, felicitar al amigo por hacerme la entrevista. Yo soy más humano que artista. Y si yo lo logré, usted también lo puede lograr, así que insista. Muchas gracias, Brian. Qué buena rima. Hombre, te deseo todo lo mejor. Te agradezco por haberme dado tu tiempo. Me encanta haberte conocido. Hombre, te deseo todo lo mejor en tu carrera de rap. Espero que tengas muchos más proyectos de actuación. La verdad, me gustó mucho tu actuación. Me pareció bastante natural. Muy admirable que sea la primera vez que en realidad hayas actuado en una película, ¿verdad? Con un papel ajeno a ti mismo. Sí. Te deseo lo mejor. Claro que sí. Dime. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por hacerme la invitación. Al menos ya tengo el primer punto de vista de alguien que vio la película. Y me alegra mucho esas palabras. Es bueno saber que el trabajo y el esfuerzo no fue en vano y que todo se está reflejando en ese momento. Claro que sí, Brian. Nos vemos hasta la próxima, Brian. Hasta luego, amigos. Yo me lo bendigo. Hasta luego. Hasta luego.